Se ve que traen un reventosazo, está muy grande esa fogata, ahí llegan un poco de chelas porque esto ya se acabó. ¡No! ¡Ya lo quiero! Con carripales, ¿eh? ¿Y no va mal la hierbita esta? Yo conozco varios productores de televisión, tú tienes talento para destacar, bueno, si tú quieres. Ten cuidado, están pasando muchos accidentes. Eso es la actuación. Mientras más siente uno lo que hace y vive intensamente las cosas, está uno actuando. Exacto, pues Jesús es la resurrección y la vida y al resucitar nos dio vida juntamente con él. Yo creo que estos tipos están metidos en drogas, ¿eh? Ustedes han visto muchas películas, ¿verdad? Y tiene que haber más droga, así serán presa fácil de los espíritus. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ella es mía, me pertenece! ¡No te equivocas! ¡Jesús la compró con su sangre preciosa! ¡Cállate! ¡No menciones eso! ¿Eso te duele, verdad? A Jesús lo matamos. ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo no te permito que me faltes al respeto, ¿eh? ¡Dájalo, Pablo! Tenemos que matar a los arrodos. Están llegando demasiado lejos. Hoy tocan tu gentil cuerpo de lindo y dedicado a ronda. Ay, ¿qué es? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Y atrás de la magia blanca está el chaclas. ¿Tú crees que se va a poner a pelear contra sí mismo? ¿No querías ser rica y famosa? ¡Sí, pero no costa de vender mi alma al diablo! ¡No es cierto! No, perdóname. La buena vibra no salva. Solamente Cristo. No te azotes, hijo. Todos los caminos conducen a Roma. Ah, sí, a Roma. No lo dudo. Pero para llegar al Padre solo hay un camino. Jesús. 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 Jesús.